bienvenido a tu vídeo de práctica vamos a poner en práctica lo que acabas de aprender en el vídeo de teoría muy bien ya estás frente al piano y vamos a acomodarnos para que toques la mano derecha primero mira lo que tenemos que atender ahorita sería que te pongas el dedo 1 el dedo bordo en esta nota así listo puedes ir tocándola ese es el número 1 le decimos así a este sol que tiene el dedo 5 le decimos 2 y suena con el dedo chiquito así 2 es el sol de arriba no se te olvide vete acomodando en ese sol y ahorita vamos a tocar el tiempo 1 y el tiempo 2 si y sol van a sonar así si, sol, listo escúchalo si, sol, dedo chiquito y dedo gordo vamos a practicarlo juntos si, sol, si, sol, si, sol, vamos a decir los números 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bien, hasta aquí, no te brinques a esto todavía A lo que sigue todavía no Ok, esto de acá todavía no Bien, vamos ahora a poner la mano izquierda Con el Sol dedo gordo Sol, debe de sonar así Y tienes que tocar el Do sostenido Con el dedo chiquito La mano te va a quedar un poquito arriba Como metida hacia las teclas No se puede hacer de otra manera Porque estamos poniendo el dedo chiquito en la tecla negra Do sostenido Do Entonces, este sería Un, y este Un, dos ¿Listo? Escúchalo Un, dos Vamos a hacerlo juntos Un, dos Un, dos Bien Ahora prepara Sol con Si Los dos dedos gordos suenan así Sol con Si al mismo tiempo Ese sería el uno Vamos a practicarlo Un Un Y luego Do sostenido Con Sol De arriba Con el dedo chiquito los dos Do sostenido con Sol Dos Dos Suena un poquito extraño Pero te vas a acostumbrar Vamos a tocarlo juntos Dos 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 No se te olvide de decir dos 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 Ahora vamos a tocar Todo esto Sol con Si De dos gordos Uno Y Do con Sol Tómate tu tiempo para acomodarte Vamos a practicarlo juntos Si no te sale Pones pausa Lo practicas Y luego empiezas a practicar conmigo de nuevo Vamos juntos Un Dos Un Dos 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 Vamos a pasar al siguiente compás Bien Vamos a pasar a la parte donde está Re con Fa No sin antes quitar las rayas de la inversión Listo Entonces Re Dedo cuatro Al lado de Dedo chiquito y fa sostenido dedo cuarto al lado del dedo chiquito también re, fa sostenido entonces esos equivalen al uno un un vamos a tocarlo juntos diciendo un 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 si no te puedes acomodar pon pausa y revísalo bien o pregúntame bien y vamos a revisar este asunto especial porque tiene la nota extraña mi dedo tres el mi mi pegado a re con fa dedo dos los dos fa sostenido mano izquierda dedo dos y re dedo dos re estos se tocan juntos fa con re vamos a tocar nada más ahorita fa con re fa sostenido con re y le vamos a poner el número dos 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 practicamos juntos dos dos y ahora vamos a hacer lo más especial vamos a pegarle el mi mi fa con re mi fa con re listo el mi va así solito dos y aquí decimos dos te voy a dar el ejemplo ponte listo dos 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 si no te sale practicar conmigo pon pausa y practica tú solo vamos juntos dos 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 y haciendo todo el grupo entonces quedaría de la siguiente manera re con fa uno fa mi fa con re re fa mi fa con re re con fa mi fa con re re con fa mi fa con re vamos a practicar juntos y si no te sale pones pausa eh y si batallas mucho me avisas re fa mi fa con re un dos 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 listo el video de practica no te ha recordado aun que tienes que memorizar si tu puedes entonces haz de memoria esta parte si te voy a dejar aquí para que le pongas pausa y memorices el primer grupo que estudiaste el que suena así tienes que decir los números dos 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 pon pausa para que la pantalla se quede congelada y apréndetelo de memoria adelante ahora pon pausa para que esto se quede congelado porque va a sonar así dos dos y pon pausa y apréndetelo de memoria adelante bien ahora como ya te sabes estos dos de memoria entonces llegó el momento de mezclarlos mezclarlos no es tan fácil pero si te esfuerzas lo vas a lograr te voy a dar el ejemplo de como deben de sonar un dos un dos un repito un dos un dos con todo y números un dos un dos 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 vamos a hacer juntos antes de que memorices dos 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 Ahora, lo que vas a hacer, es memorizarte estas dos partes, cuando acabes me avisas para revisártelas, pon pausa para que la pantalla se quede congelada y lo puedas aprender de memoria, adelante. Bien, esta canción está en sol, por eso voy a poner las frases de color rojo, esto es una frase, la cual te va a dar gusto saber que aquí se repite igualita, aunque no esté coloreado, ni nada, tú puedes saber que si tú tocas esto ya te lo sabes, nada más lo repites y va a quedar igual, te voy a tocar todo esto, mira, un, dos, un, dos, un, dos, 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 es decir, se hace esto y se repite de nuevo. ¿Ok? Entonces es frase uno y frase dos, en este caso, que después cuando lo veamos todo más grande, todo esto va a ser la frase uno, ¿sí? Todo eso te lo va a ir explicando la clase teórica. Felicidades, acabas de terminar tu primer video de práctica de esta pieza.